Es tu amor, yo te quiero compartir Suspirar entre dos, es moverte y morir Es tu amor, esa dulce miranda Flores en el jardón, besos de madrugada Es tu amor, toda razón para vivir Es la llama que se enciende dentro de mí Es tu amor, fuego lento que va Quemándome por dentro hasta la eternidad Más dulce que la miel, más honesto que el pan Más suave que la piel, más profundo que el mar Es tu amor, verse entero y después Jugar siesta en la vida, sin miedo a perder Es más emocionante que un juego de azar Mi oficio, privilegio, mi talla ideal Es tu amor, ir al cielo y volver Es ver que eres solo en el atardecer Es dar siesta a morir Y volver a vivir y volver a nacer Es tu amor, un perfume sutil Una tarde sin sol, una lluvia de abril Es tu amor, entregarnos al alma Perdonar el error, tu calor en mi almohada Es tu amor, toda razón para vivir Es la llama que se enciende dentro de mí Es tu amor, toda razón para vivir Es tu amor, toda razón para vivir